¿Cómo están amigos? Después de este 4 de enero del 2022 Ahí andaremos grabando por ahí los 15 años de Daniela Moreno Arias, por ahí lo que es el ejido Calabacías de Bustamante, Tamaulipa A las 12 del mediodía será ahí en el mismo ejido la misa Y en el bailongo la nueva estampida y también por ahí estará Marcelo y su conjunto bravo Pues ahí nos vemos este 4 de enero del 2022 Grabando esta bonita fiesta de Daniela en el ejido Calabacías de Bustamante, Tamaulipa Recuerde a la gente, a los invitados y va a su cubrebocas, sugera antibacterial Diosito me lo desliga mucho y arremoslo del canto Diosito me lo desliga mucho y arremoslo del canto